Buenos días, bueno, gracias por la invitación a PROM Perú. Una vez más, para ver estos temas o estos procesos que desarrolla el SENASA para las exportaciones, ¿no es cierto? El día de hoy, como bien decía, vamos a conversar un poco con respecto al rol del SENASA en las inspecciones fitosanitarias enfocadas para las exportaciones. Como vamos a ver, las inspecciones fitosanitarias son parte de las medidas que se toman, no solo para las exportaciones, sino también para los procesos de importación y además también dentro de los procesos de tránsito que realizan muchas cargas en nuestro país, no con la finalidad que ingresen, sino que pasen a terceros países. Todo eso vamos a desarrollar el día de hoy y para eso en esta primera lámina quería mostrar el contenido básicamente, dentro del cual lo que quiero marcar es que primeramente vamos a ver cuáles son los objetivos del SENASA, qué es el SENASA y cómo es que en base a la visión que tiene ese rol que cumple el SENASA está enfocado en las inspecciones básicamente, porque como les decía, son medidas que se toman medidas fitosanitarias, pero que cumplen la finalidad de cumplir el rol en base a una visión que tiene el SENASA. De la misma manera, vamos a tomar las inspecciones fitosanitarias y comprender cómo es que se establecen y cómo forman parte de las medidas fitosanitarias. Estas inspecciones en realidad, a veces nosotros podemos creer o podemos cifrar de que estas inspecciones simplemente son verificaciones que hace el SENASA sobre los productos y en base a sus obligaciones, pero en realidad es un campo mucho más amplio, es mucho más amplio y que está enfocado en base a las medidas y estas medidas el SENASA las puntualiza principalmente en tres procesos, que son los procesos a nivel de campo que se desarrollan bajo una certificación del lugar de producción, ya así como también el proceso a nivel de plantas de empaque donde se procesan los productos de exportación y finalmente bajo una certificación de envío, esta certificación que se realiza para cada envío, ¿no es cierto?, dentro del proceso de exportación. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a hablar y como el tiempo también no es muy largo, como me decía Claudia, hay que limitarnos el día de hoy, vamos a ir avanzando a paso ligero. Ok, entonces, como les decía, en esta primera lámina les quiero mostrar qué es el SENASA, ¿no es cierto?, para ir enfocando cuál es el rol de estas inspecciones. Entonces, el SENASA, como bien sabemos, es un organismo público, técnico especializado del Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, cuál es su rol principal, es decir, el de la autoridad oficial en materia de sanidad agraria. Entonces, como autoridad tiene la visión principal de lograr que nuestro país tenga un agro próspero y competitivo, ¿no?, insertado a nivel nacional e internacional. Entonces, bajo esa consideración, bajo esa consideración, uno de los roles principales es proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario. Y en esa consideración es que toma medidas el SENASA, ya, medidas que determinan una protección que permite llevar o lograr nuestra visión de insertar de forma internacional nuestras agroexportación, ¿ya? Entonces, con respecto a cómo se enfocan las inspecciones, hay que comprender que estas inspecciones forman parte de medidas, como les decía en un inicio, ¿no es cierto? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que entender es cómo es que se establecen las medidas, ¿ya? En esta diapositiva pongo un ejemplo de un proceso que establece medidas fitosanitarias y que los nombra como requisitos fitosanitarios para el ingreso de productos a los diferentes países. Pero en este caso, nosotros vamos a tomar la perspectiva de país exportador, ¿no? Considerando que nosotros también somos país importador, ¿no es cierto? Pero el tema del día de hoy es enfocado en las exportaciones. Porque, como les decía, es un tema bastante amplio, pero nos va a permitir comprender a mayor detalle si lo enfocamos desde la perspectiva del país exportador y cómo es que nosotros estas medidas las hacemos cumplir. Bueno, entonces, este es un gráfico en el cual tenemos en círculo a las ONPFs, ¿no es cierto? Las ONPFs son nombres que se les dan a nivel internacional y son básicamente las autoridades fitosanitarias. Por eso es que pongo en uno de los círculos ahí, CENASA, ¿no? Que es denominado una organización nacional de protección fitosanitaria. En los otros países a donde nosotros exportamos también tienen sus autoridades fitosanitarias. Como podemos ver ahí en el cuadro, se tiene para Estados Unidos EIFIS, para China LAGAC, Ecuador Agrocalidad, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace para el establecimiento de medidas es el desarrollo de un análisis de riesgo de plagas, ¿ya? Este análisis de riesgo de plagas es el, digamos, el punto neurálgico para el establecimiento de medidas. Y esas medidas que se establecen, se establecen para evitar el riesgo de que se trasladen plagas del país de origen al país donde se envía el producto. ¿Ya? ¿Y cómo es más o menos, y cómo es que se conforma este análisis de riesgo de plagas? Esto lo realiza el país importador, siempre acordémonos eso, ¿ya? Entonces, el análisis de riesgo de plagas es un proceso en el cual el país importador evalúa todas las plagas potenciales o las plagas cuarentenarias, le llamamos nosotros que son plagas dañinas para su agricultura, que no quieren que ingresen del país de origen, ¿no es cierto? Entonces, en base a todas estas plagas es que se hace, se genera una información a nivel científico que determina evitar el riesgo de que esas plagas se trasladen. Entonces, al evitar ese, al determinar que lo que se quiere es evitar el riesgo, se establecen las medidas, ¿no es cierto? Y esas medidas consideran, por ejemplo, inspecciones, como vamos a ver en el siguiente, en el siguiente, este, en la siguiente diapositiva, estas son normas que establecen los países importadores a donde exportamos nosotros. Por ejemplo, la quinoa, como podemos ver a la izquierda, la quinoa panamá, ¿no es cierto? Para la quinoa panamá, en el punto 321 del DINAN 117, que son requisitos, son medidas establecidas para el ingreso de quinoa peruana a Panamá, se establecen que esta quinoa debe proceder de áreas y lugares de producción sujetas a inspección por parte de la ONPF, ¿no es cierto? Entonces, como podemos confirmar, las inspecciones son medidas que se establecen considerando el nivel de riesgo de las plagas que se evalúan en un análisis de riesgo de plagas. Ya, de la misma manera, Chile también emite sus resoluciones exentas donde establece las medidas. En este caso, considera dentro de este exento, el 8308, una inspección previa al ingreso, básicamente, ¿no? Y acá, dentro de los requisitos, no requiere declaraciones adicionales, simplemente una inspección previa a la exportación que considere evitar trasladar restos vegetales, suelo, material de otro tipo, ¿no es cierto? Que evite el riesgo de que se trasladen otras plagas. Para el caso de Panamá, sí, existen regulaciones específicas, como el caso de Cadra Cautela, que es una plaga, ¿no es cierto? Y justamente es que se enfoca en base a esto las inspecciones en un campo que se determina, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ese es como un ejemplo de establecimiento de medidas. Otro ejemplo también que les mostramos es el que se trabajó con respecto a las exportaciones de arilos de Granada para los Estados Unidos o los frutos frescos de Granada, ¿no? Estos protocolos o estas medidas que se establecen, se establecieron en el 2017 para el caso del fresco y para el 2018, como en el caso de los arilos de Granada. Y es otro ejemplo sobre el cual se realizan inspecciones en campo, se realizan inspecciones a nivel de planta, se realizan inspecciones en cada envío, como vamos a ver, y se detalla más adelante. Entonces, las inspecciones fitosanitarias, como había comentado, ya adentrándonos en el tema específico, las inspecciones fitosanitarias, como había comentado, consisten en un examen visual oficial, ¿cierto? a las plantas, productos vegetales, u otros artículos reglamentados. Esto para determinar si hay plagas y algo muy importante es que no solo es para determinar plagas, porque a veces nos enfocamos en que el inspector de SENASA solo tiene que buscar las plagas que se están enviando. No es solo eso, es mucho más completo porque este proceso determina el cumplimiento de los reglamentos fitosanitarios. ¿Eso qué quiere decir? Que la reglamentación fitosanitaria comprende las medidas que se establecen, ¿cierto? Entonces, dentro de las medidas se establecen inspecciones no solo de verificación con respecto a las plagas que se regulan, sino a los diferentes procesos que determinan que el riesgo de trasladar esa plaga e identificar dónde se generó el problema nos conlleve a tomar medidas finalmente, ¿cierto? Entonces, entonces, este proceso de inspección fitosanitaria es un proceso bastante completo, ¿no? Donde hay que verificar las diferentes medidas. Ahora hay un gráfico a la derecha que les pongo donde ustedes pueden ver que la inspección fitosanitaria no solo está comprendida dentro de la certificación de exportación, sino también es para la autorización de importación y para verificaciones de tránsito. Esto es justo lo que les comentaba en un inicio, ¿no es cierto? La inspección, desde la perspectiva del país exportador que nosotros tenemos se configura bajo una certificación o sea, para los envíos que estamos exportando. Pero en el caso, digamos, de forma similar, bajo la perspectiva que nosotros somos país importador, también se realizan inspecciones, pero como país importador nosotros establecemos las medidas y el país exportador tiene que cumplirlas. Entonces, se da ese efecto inverso, ¿cierto? Y bajo esa condición también se realizan inspecciones y ahí las medidas que se establecen están basadas dependiendo del riesgo de plagas que se consideren consideren en base al análisis que habíamos comentado anteriormente. Entonces, también existen inspecciones para lo que corresponde a tránsito de productos vegetales, ¿no es cierto? Entonces, este es otro proceso y es otra perspectiva considerando que los productos ingresan a nuestro país, pero no ingresan para quedarse, sino transitan por nuestro país y posteriormente llegan a un tercer país, ¿cierto? Entonces, se da en esas tres condiciones, pero el enfoque del día de hoy es básicamente para las exportaciones, ¿ya? Vamos a ir sesgando el proceso de tal manera que podamos enfocarnos y comprender porque realmente es un tema bastante amplio y si nosotros tomamos todo, vamos a generar una tela de araña que finalmente no vamos a comprender muy bien. Pero enfoquémonos básicamente en las exportaciones bajo el proceso de exportación, ¿no? Y bajo ese proceso de exportación el Senasa lo que hace es identificar tres puntos de regulación para aplicación de las medidas e inspección, ¿ya? ¿Cuáles son esos tres puntos? El proceso de certificación de lugares de producción. Primero, ese proceso de certificación de lugares de producción les permite al Senasa identificar o mejor dicho determinar las diferentes medidas a ese nivel para verificación a través de inspecciones en campo. ¿Ya? Eso uno. Lo segundo, en el proceso de certificación de planta de empaque donde se identifica el cumplimiento de medidas en las líneas de procesamiento de productos de exportación, ¿no es cierto? En esas plantas de empaque como ustedes bien saben se realizan diferentes procesos primarios, ¿no es cierto? En lo que corresponde a almacenamiento, limpieza, encerado, ensacado o encajado, ¿no es cierto? de estos productos. Entonces, durante todos esos procesos existen medidas también que se toman que inspecciona el Senasa para que el cumplimiento de las medidas y el riesgo sea mínimo de trasladar estas plantas que les había comentado, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, otro de los procesos donde se realizan o se toman las medidas en donde se inspeccionan es el proceso de certificación de envío de exportación, ya que esto permite verificar, detectar, inspeccionar cada para cada envío y certificar, ¿no es cierto? Certificar estos envíos que finalmente al ir con este documento se ampara de que ha cumplido todas las medidas y el Senasa ha realizado diferentes inspecciones para la verificación de estos procesos. Ok, entonces, bajo esas tres condiciones, bajo esas tres condiciones, vamos a ver en los lugares de producción, en los lugares de producción cómo es que se realizan estas inspecciones, ¿no es cierto? dentro del lugar de producción lo que el Senasa desarrolla primeramente es el registro del lugar de producción, ya, este registro del lugar de producción se realiza a través de una declaración jurada de productores, esta declaración jurada de productores conlleva a identificar las diferentes áreas georreferenciadas, ¿no es cierto? para ubicar en las diferentes regiones y condiciones en las que se desarrollan estos estos productos y además eso eso le permite al Senasa establecer una establecer redes de monitoreo para verificar las poblaciones de las plantas. Ya, entonces, este es un primer proceso en el cual el productor hace una declaración jurada y el Senasa en muchos de los casos visita estos lugares de producción para verificar y tomarlas o identificar las zonas y a través de coordenadas registrarlos y codifica estos lugares de producción. Estos lugares de producción ahí en la parte baja yo le pongo unos 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 ceros dentro de los cuales ustedes pueden ver región productor lugar de producción eso se refiere básicamente a que son códigos para identificar el lugar de producción y en base a ese lugar de producción se tienen los productos que se declaran como pueden ver a la derecha y esos productos que se declaran regularmente son hospedantes de diferentes plagas que se regulan a nivel internacional para nuestras exportaciones ¿no es cierto? entonces en base a eso nosotros o el CENASA realiza la verificación de campo y bajo estos registros determina redes de vigilancia y monitoreo de poblaciones de estas plagas ya sea para el control manejo o erradicación ¿ya? entonces ese es un primer proceso dentro del lugar de producción ahora como lugar de producción también se realizan verificaciones ¿ya? el proceso de inspección no solo comprende un registro del lugar de producción sino también comprende una verificación del programa fitosanitario que se realiza dentro del manejo de producción como ustedes pueden ver ahí en pantalla se tienen los registros los registros de aplicaciones dependiendo de las etapas fenológicas del cultivo ¿no es cierto? entonces esto le permite al CENASA determinar si es que los lugares de producción con fines de exportación tienen mantienen un control de las diferentes plagas y en base a eso este enfoca las el manejo que se está dando sobre las medidas fitosanitarias que se establecen para la exportación por poner un ejemplo ¿no es cierto? digamos lo más clásico que es mosca la fruta ¿qué medidas está tomando el agricultor contra mosca la fruta? ¿no? realiza aplicaciones tiene trampas para captura en las diferentes zonas entonces eso eso se verifica y eso es un índice para que para tomar en cuenta dentro de las dentro de las medidas que se aplican para las exportaciones ¿no? otro otra cosa que identifica y verifica el inspector dentro del programa de inspección para la certificación del lugar de producción es el lo que corresponde a un croquis y en base a ese croquis el inspector lo que hace es del SENASA en los lugares de producción es identificar los croquis de ubicación de los lugares de producción y configurar su inspección ¿cierto? como pueden ver ahí hay un gráfico en el cual dependiendo del tipo de plaga el inspector ingresa al lugar de producción identifica los puntos de muestreo dependiendo del tipo de plaga que se tiene y además de la de la de la metodología estadística que determina los puntos a muestrear y en base a eso configuran la inspección ¿cierto? entonces esa inspección previa a esa inspección el 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 SENASA o la gente SENASA lo que lo que verifica lo que verifica en gabinete es también las las redes de los los índices que que son expuestos por las redes de monitoreo yo anteriormente les comenté que que se hacía un registro a través de una declaración jurada y que se establecían redes de monitoreo ¿cierto? para el caso de mosca la fruta por ejemplo el SENASA tiene una red de monitoreo que que nos permite tener un índice de mosca trampa día ya o sea la cantidad de moscas por trampas por día ya es un índice que que lo podemos que el inspector del SENASA dentro de su dentro de su programación para la certificación del lugar de producción verifica y lo verifica en línea a través del del enlace electrónico que pueden ver ustedes ahí y este índice es comparado con con el índice general que se tiene por regiones ya si este índice supera el establecido por la región entonces el proceso de inspección también es estancado ¿no es cierto? porque los niveles de poblaciones son tan altos que el riesgo de que se traslade la mosca de la fruta en el producto es alto de tal manera que no sigue el proceso de inspección entonces las poblaciones tienen que bajarse se tiene que hacer un trabajo posterior que no es tema del caso pero que una vez que se tengan las poblaciones bajas ese lugar de producción sigue su proceso de cosechas y sus procesos para la exportación ¿no es cierto? entonces esa es otra labor que realiza el inspector de Senasa y como parte de un resumen de lo que les había estado comentando el inspector lo que lo que verifica es básicamente el el índice de la red de vigilancia o por ejemplo habíamos puesto la mosca de la fruta esta diapositiva representa básicamente lo que lo que había comentado anteriormente ¿no? los mtd la evidencia del manejo fitosanitario ¿no es cierto? la verificación de las de los diferentes este las diferentes aplicaciones o medidas aplicadas para las plagas que justamente está expuesto en los anexos del procedimiento integrado ¿ya? el 1.2 y el 1.2 A y B y finalmente el inspector también verifica un un el el anexo que es el 1.6 que comprende tolerancia de plagas ya estas tolerancia de plagas comprenden a a a porcentajes de de plagas que se puedan presentar en producto al momento de la inspección en el lugar de producción ¿ya? básicamente eso es esa es la labor de dentro del 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 lugar de producción entonces en esta diapositiva yo yo les pongo el el anexo 1.3 ¿no? que es es el es el anexo con el cual el inspector dentro del proceso de inspección ¿ya? determina el porcentaje de infestación de las diferentes plagas ¿ya? esto es esto es parte de una vez que el inspector va a campo ¿cierto? como habíamos dicho traza sus líneas de de inspección los puntos de 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 muestreo determina la cantidad de plagas en este formato aterriza todo eso o en este formato lo plaza ¿no es cierto? y este formato le permite hacer un cálculo por porcentual dependiendo del área que realiza de tal manera que su inspección es detallada en en porcentaje de de infestación y finalmente eso es contrastado eso es contrastado con eh es contrastado con este anexo el 1.6 que había mencionado anteriormente donde se tienen tolerancias para las diferentes plagas dependiendo de los tipos de producto ¿cierto? ahí ahí podemos ver por ejemplo esparra un 10% si tenemos un 10% de prodiplosis en en turiones entonces eh esa esa inspección esa se genera una observación de tal manera que el que el productor tiene que bajar esas poblaciones para que sigan los procesos de exportación posteriormente más o menos así funciona esa esa este ese proceso ¿cierto? entonces eh todos todas toda esa toda esa labor que realiza como parte de la inspección fitosanitaria de campo el el inspector de cenaza eh finalmente conlleva o decanta a la emisión de un certificado de lugar de producción ya este certificado este como habíamos dicho es un proceso es un proceso de para para que los lugares de producción que cumplen eh 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 certifican la que que tienen las las diferentes medidas las diferentes medidas establecidas por los destinos y que sí y que pueden seguir el proceso de exportación ¿no es cierto? entonces eso con respecto a las a los a las inspecciones dentro del proceso de certificación del lugar de producción eh como había comentado también se tienen inspecciones dentro de las plantas de empaque ¿no es cierto? que es el siguiente punto que vamos a ver eh en las plantas de empaque eh eh se sigue el proceso que corresponde a certificación de plantas de empaque ¿no es cierto? entonces en este proceso el SENASA eh 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 certifica o realiza las inspecciones bajo tres tipos de instalaciones eh plantas empacadoras netamente plantas de tratamiento y empaque o centros de inspección ¿ya? entonces eh se configura bajo esa bajo esa consideración y básicamente ¿qué es lo que qué es lo que verifica el 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 SENASA en estas en estas en estas plantas? primeramente con la como había dicho con la finalidad de evitar los riesgos de de contaminación eh a nivel sanitario ya sea este metales pesados contaminantes eh o toxinas microbiológicas y otro tipo de de contaminantes lo que lo que se verifica principalmente es el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura ¿no es cierto? como se se puede ver ahí también verifica el plan de análisis de peligros y puntos críticos que que comprende al al ¿no es cierto? que es un que es un eh o comúnmente se le llama HASA por sus por sus siglas en inglés también verifica los planes operativos de estandarización o los POEs ¿ya? y eh en esa en esa misma línea o como parte del de lo de la documentación que verifica dentro del proceso de inspección eh el para 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 que estas plantas sean sean certificadas eh se inspeccionan eh por ejemplo el el plan de interno de rastreabilidad que deben que tienen que tener esto ¿no es cierto? y además certificaciones de lo que corresponde calidad o la obtención del de las certificaciones de de los de los planes eh eh de los puntos críticos que corresponde al HASA ¿cierto? entonces en gabinete lo que el inspector verifica es todo eso y además él toma en cuenta este el flujo del procesamiento ¿cierto? para eso eh verifica el el croquis y dentro del del croquis lo que él busca es básicamente que los las plantas de empaque para para frutos eh tengan un área de tengan diferentes áreas dentro de ellas el el área de recepción de materia prima bajo resguardo fitosanitario y incumplimiento a los diferentes a los diferentes a la diferente documentación que se había revisado anteriormente ¿cierto? esta área eh debe determinar finalmente que que el producto no no sea contaminado ni a nivel sanitario ni a nivel fitosanitario que como área expuesta al al exterior es un es un punto de riesgo ¿cierto? entonces eh in situ se verifica eso además también se verifica que el cumplimiento de todas la la las certificaciones que tienen se 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 lleva a cabo en el en las áreas de selección y empaque también ¿no? entonces eh el SENASA verifica que tengo un área de selección y empaque bajo las eh bajo las condiciones de buenas prácticas y implementación del HASA también realiza realiza este verificaciones para las plantas eh o inspecciones para las plantas eh eh que no solo son de procesamiento primario sino también de tratamiento como es el caso por ejemplo de de los mangos que se exportan para para Estados Unidos en esos casos se realizan tratamientos hidrotérmicos y eh estas plantas se certifican eh bajo esa condición ¿no? que realizan un procesamiento primario a los mangos pero no solo eso sino que realizan también un tratamiento hidrotérmico que es un tratamiento que eh emitir el riesgo de que se de que se pueda trasladar en este caso mosca a la fruta ¿no? para ese para ese ejemplo ¿ya? también se verifica o se inspecciona eh que las áreas de almacenamiento de de material de empaque eh tengan las consideraciones ¿no? con respecto al a los etiquetados distribución eh eh y el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura también se encuentren eh en 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 desarrollo dentro del del procesamiento ¿no? ¿no es cierto? otra área que el que el CENASA también verifica para la para la la certificación de de planta de empaque es que se tenga eh una oficina asignada para el CENASA ¿no es cierto? todas estas oficinas que tienen que estar eh implementadas con la con con toda la con todo el el material este que permita el desarrollo de la de la labor ¿cierto? la labor en cuanto a a la verificación de de documentación la verificación en línea del de la de la diferente información que que conlleve a la a la emisión del certificado fitosanitario y asimismo también eh infraestructura que permita eh desarrollar la inspección sobre el sobre el sobre el fruto que se está procesando o exportando ¿no es cierto? como podemos ver ahí hay un inspector que está que está este verificando sobre mandarinas eh si es que tiene algún algún tipo de plaga ¿no es cierto? entonces todas esas esas consideraciones para esta área son verificadas previo a la a la certificación eh de la misma manera en el el área de almacenamiento ¿no es cierto? el área de almacenamiento y finalmente el el área de de embarque que es otro punto de riesgo otro punto de riesgo por su exposición al 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 medio externo eh y las condiciones principalmente de resguardo que se tienen que considerar puesto que eh una de las plagas que que tenemos para nuestras frutas como habíamos mencionado la mosca de la fruta es de bastante riesgo que pueda este oviponer o pueda insertarse en algún fruto descubierto ¿no es cierto? de tal manera que que el envío al llegar al destino eh con esta plaga eh genere un rechazo ¿cierto? un rechazo entonces lo que justamente se se quiere evitar es que estas plagas se trasladen entonces eh al verificar todas estas todas estas todas estas áreas y el cumplimiento de las de las diferentes medidas que que se verifican en las en la documentación que había mencionado eh el SENASA eh eh desarrolla este documento ¿no es cierto? el documento de inspección que es un básicamente un checklist que forma parte del proceso de inspección un checklist en el cual se tienen cada uno de los pasos que tiene que verificar y finalmente ante el cumplimiento eh eh conlleva a la emisión el a la emisión del certificado del lugar de producción ¿no? que justamente es ese documento que está a la derecha y y a su costado también está la autorización sanitaria entonces ¿cuál es la diferencia entre la autorización sanitaria y la y la certificación fitosanitaria de planta de empaque? una eh autoriza el procesamiento de productos considerando eh los riesgos sanitarios ¿ya? ¿y a qué nos referimos con riesgos sanitarios? estamos refiriéndonos a contaminantes eh de toxinas microbiológicas metales pesados eh restos o trazas o residuos de de plaguicidas por ejemplo ¿cierto? esos referido a esos esos contaminantes se refiere a la autorización sanitaria ¿no? eh y ahora ¿a qué nos referimos con la con la certificación fitosanitaria? fitosanitaria comprende básicamente sobre plagas ¿no? estamos hablando de de insectos eh hongos bacterias virus eh que 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 lo que se requiere es que no se trasladen al país exportador ¿cierto? entonces bajo esas condiciones se realizan estas inspecciones a nivel de de planta de empaque dependiendo de lo que los destinos este los destinos establezcan las medidas y se emiten estos documentos esos son los procesos o los puntos como habíamos comentado en los cuales el Senasa eh realiza inspecciones para el cumplimiento de las medidas ¿ok? entonces eh el último proceso que que comprende al a para la para la para la verificación de las diferentes medidas dentro del proceso de inspección es son las certificaciones fitosanitarias de exportación ¿no es cierto? en esta certificación fitosanitaria de exportación les he traído un básicamente es un ejemplo ya es un ejemplo en lo que corresponde al a la a la certificación de envíos de de granada para la exportación ¿ya? o sea que que es lo que revisa o que es lo que inspecciona Senasa eh para la exportación de granada y de higo eh para Estados Unidos ya ese es ese es básicamente el ejemplo porque hay que hay que entender un poco haciendo un paréntesis hay que entender que que cada producto tiene requisitos específicos ya yo yo estoy hablando de 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 forma general de forma general de tal manera que podamos entender dentro del rol de las inspecciones ¿cómo es que Senasa desarrolla todos estos ¿no? pero en realidad este el las inspecciones están enfocadas en los en las diferentes medidas específicas que se toman para los diferentes productos ya como como decía hace un momento ¿no? para el mango se una de las medidas es el 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 tratamiento hidrotérmico eso quiere decir que se sumergen en agua caliente estas estos mangos esa es una medida que el Senasa la inspecciona por ejemplo para la exportación del mango ¿no? otra medida que que se toma que el Senasa inspecciona son las las los eh el proceso de 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 exportación para la granada que tiene un muestreo este estratificado ¿cierto? que tiene su especificidad entonces con esos dos ejemplos quiero dar a entender que 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 cada producto tiene medidas específicas en base al análisis de riesgo de plagas que habíamos conversado y que el Senasa inspecciona y verifica el cumplimiento de estos en 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 previa a su exportación ¿cierto? y y como consolida todo esto como decanta esas 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 inspecciones y certificaciones en en la emisión del documento ¿ya? entonces cerrando ese paréntesis en este caso para la certificación de de para la certificación de 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 granadas e higos para Estados Unidos hay que entender que Estados Unidos lo que pide es que se haga una una inspección en en origen o sea en nuestro país bajo un esquema de muestreo estratificado ¿ya? y además toma diferentes medidas que vamos a ir mencionando ahora que es producto de que es parte de la inspección que realiza el el Senasa entonces en esta diapositiva podemos ver por ejemplo qué es lo que verifica el Senasa con respecto al al empaque ¿no es cierto? porque el en el protocolo para exportación de granada a Estados Unidos se establecen con respecto al al empaque dos cosas importantes ¿ya? dos cosas importantes uno que las cajas sean tengan las dimensiones que la autoridad de Estados Unidos haya aprobado ¿ya? ¿y por qué aprueba estas dimensiones? porque ellos someten estas cajas a irradiación y lo que buscan es que esa irradiación que llegue al producto sea letal para las plagas reguladas si es que se encuentran ¿no es cierto? entonces ellos someten a esas pruebas y si esas cajas finalmente tienen las condiciones que no obstruyen el paso de la dosificación de irradiación entonces la prueba ¿ya? entonces acá nosotros en el cuadro verde yo les muestro unas 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 dimensiones externas que ya se tienen aprobadas y que han sido sometidas a esas pruebas otro punto importante también son las bolsas con las que tienen que ir como ven ahí en los gráficos son unas bolsas que a vista a primera vista no tienen ninguna perforación pero bajo los requisitos establecidos o las medidas establecidas por Estados Unidos esas bolsas son microporosas ¿ya? son microporosas tienen una porosidad ¿y cuál es la finalidad de esa porosidad? que si ellos detectan una plaga que no es afectada por la irradiación entonces ellos hacen otro tipo de tratamiento como es el tratamiento de fumigación con bromuro metilo entonces lo que buscan ellos es que el gas penetre a través de esa bolsa ¿no es cierto? y al penetrar elimine todo riesgo bajo ese tratamiento de que las plagas objetivos sean eliminadas ¿ok? entonces el inspector de Senasa lo que hace es verificar dentro de su proceso de inspección que tengan las cajas que hayan sido aprobadas por EIFIS que es la autoridad fitosanitaria de los Estados Unidos y que las bolsas también hayan sido o tengan estas consideraciones de perforaciones para sus tratamientos al terro ya en en cuanto a las a otro de los requisitos que se verifican que se inspeccionan dentro de dentro de la exportación de Granada son las etiquetas en las etiquetas se indican el nombre del productor el origen los códigos del lugar de producción los códigos de planta de empaque ya como había mencionado hace un momento al momento de realizar el registro de los lugares de producción se codifican ¿no es cierto? Entonces esos códigos del lugar de producción y planta de empaque se envían a los Estados Unidos a través de unas listas que a ellos les permite contrastar los en cada envío a través de estas etiquetas la veracidad del de si se están cumpliendo las medidas ¿cierto? Entonces esta información que debe ir en las etiquetas es de suma importancia y el inspector verifica que se encuentren en las diferentes cajas con la información que corresponde y que esté correcta para que los envíos de exportación no sean rechazados ¿ya? Otra cosa importante también dentro del proceso de exportación de Granada para Estados Unidos es que estas exportaciones están enfocados bajo un concepto de lote específico ¿ya? Y el inspector de Senasa entiende este concepto como que es un producto que se cosecha y en ese mismo día se procesa en la planta en par entonces ese concepto conlleva a que el inspector genere o realice su programa de inspección en base al muestreo estratificado que les había comentado ¿no es cierto? acá en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo es que el inspector de Senasa configura su verificación de las granadas ¿ya? Esta metodología estadística conlleva que hay que calcular el número de cajas a muestrear ¿ya? esto acá nosotros justo por temas didácticos para explicar al inspector ponemos un ejemplo dentro del cual se calcula ¿no es cierto? la cantidad de cajas que se tienen que amuestrar que básicamente es una cantidad una división que se realiza entre una división en base al promedio de frutas que se tienen por caja entonces en base a este cálculo se tienen la cantidad de cajas a muestrear pero eso no es todo ¿no es cierto? ellos tienen que calcular a la vez un intervalo de muestreo y que es justamente el sistema que les comentaba que es un sistema de muestreo estratificado ¿no es cierto? que bajo la metodología estadística esto se se configura así y y este cálculo se realiza en base a un total de cajas de envío que se tiene y bajo la división con el número de cajas a muestrear ya entonces lo que hace el inspector es estratificar o generar estratos ¿no es cierto? generar estratos de división dentro de los cuales él va a extraer una cierta cantidad de cajas para inspeccionar y eso permite que la inspección sea mucho más mucho más dirigida y con mayor con mayor precisión para detectar si es que se tienen si es que se tienen plagas ¿no es cierto? en esta siguiente diapositiva les muestro en esta siguiente diapositiva les muestro un ejemplo un ejemplo de de justamente todos los cálculos que se hacen en base al concepto de lote que les había comentado anteriormente ¿no? acá podemos ver lote 1 lote 2 y lote 3 pero también podemos ver que ese lote comprende a códigos iguales ¿y por qué son el mismo por qué no son el mismo lote y son lotes diferentes? porque se han cosechado días diferentes ¿no es cierto? son fechas de ingreso al proceso diferentes días diferentes entonces generan lotes diferentes que conllevan a a estratos finalmente a estratos que terminan un número de cajas a muestrear dependiendo de la cantidad ¿cierto? eso de forma general como parte de la programación que realiza el inspector y también dentro de este proceso de inspección lo que hacen ellos es seleccionar frutos para disección para disección cortar o abrir el fruto de tal manera que se pueda ubicar la plaga objetiva si es que se tiene principalmente sobre sobre frutas sospechosas ¿no es cierto? pero también se da el caso en el que si no tenemos frutas sospechosas tenemos que que completar con aquellas que no son sospechosas ya eso básicamente un número de 60 frutos para el caso de granadas que ellos disectan y dentro de su proceso de inspección determinan la la presencia o no de la plaga para para seguir con el proceso de de certificación ¿no es cierto? hay un una un un conjunto de fotos dentro de lo dentro de lo de lo que mencionaba anteriormente que es la disección y la inspección finalmente este proceso no solo no solo este proceso de inspección para Granada Estados Unidos no solo termina ahí sino que adicional a eso lo que piden como medidas en Estados Unidos es que que se genere un pallet muestra y cuál es el objetivo de este pallet muestra es un pallet que se acomoda en la parte más externa del contenedor y es una es una cantidad de cajas que corresponde a un 2% que se que se que en Estados Unidos es inspeccionado eso quiere decir que nosotros acá en Perú extraemos la muestra que ellos van a inspeccionar y si no tienen ningún problema fitosanitario ellos determinan que esta esta carga o la claro la carga con el contenedor completo vaya a ser tratado bajo irradiación ¿cierto? Entonces el inspector de Senasa se encarga de verificar que se extraiga el 2% de la carga ¿ya? como pueden ver ahí en la en la parte baja hay un cuadro donde se puede verificar que los de los diferentes lotes que se tienen se extrae un 2% un 2% de la de cajas y ese 2% conforman a un un total del del palet muestra que como pueden ver en las imágenes en Maya se en Maya y y finalmente son reportados bajo un bajo un formato de palet muestra y en las imágenes ustedes pueden ver un cuadro un cuadro en plomo donde se detalla cada uno de los cálculos que se hacen y cada uno de los de los datos que corresponden al palet muestra entonces esto se reporta y lo que hace el CENASA es inspeccionar que se esté cumpliendo bajo el protocolo ¿no es cierto? otro punto también importante a mencionar es que en este ejemplo para los envíos marítimos se envía un palet muestra enmayado y finalmente el contenedor es presintado que se reporta bajo el certificado pero en envíos aéreos lo que se exige es que la carga completa esté enmayada ¿no es cierto? y esta malla sea presintada finalmente porque el precinto es el sello y su código es reportado ¿cierto? su código es reportado a través del certificado fitosanitario entonces para ir para ir acabando ya lo que en todo este proceso de inspección que realiza que realiza el CENASA dentro de la verificación de las medidas que se tienen que cumplir se decanta en la emisión del certificado fitosanitario que es el documento en blanco con un código QR que pueden ver ahí y este documento dentro de la exportación debe tener la siguiente información código de lugar de producción código de planta empaque número de precinto y número de contenedor cierto además este documento tiene que estar acompañado del del palet muestra del formato de palet muestra ya entonces como había como había dicho en un inicio tenemos tres procesos o tres puntos de procesos en los cuales el senasa realiza inspecciones que determinan el cumplimiento de las medidas ya con esto con esto estoy terminando espero no haberme alargado mucho yo agradezco la invitación y si tienen preguntas estoy presto a atenderlas gracias ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas así que invitamos a todos nuestros participantes a que los puedan formular a través del chat comenzamos con esta pregunta por parte de María Casas que nos dice si quiero exportar mandarinas pero no soy el productor ¿puedo realizar el trámite respectivo de certificado fitosanitario? si claro si desea exportar mandarinas hay que tener consideración del destino ¿a dónde vas a exportar? por poner algún ejemplo existen destinos como por ejemplo China o estamos hablando Estados Unidos en los cuales hay que reportar los lugares de producción y plantas de empaque entonces ante esas consideraciones hay que hay que tomar en cuenta las medidas previas ¿no? yo le yo le recomendaría que que nos escriba o que nos envíe o que nos se pueda comunicar con nosotros para que para poder darle mayor precisión de todo el proceso dependiendo del destino que va a exportar perfecto siguiente pregunta por parte de Walter que nos dice ¿cómo se está avanzando con el programa de la mosca de la fluta en el norte del país? Bueno nosotros actualmente tenemos un el el proyecto mosca 4 ¿no? dentro del del cual se tiene un avance contra esta contra esta plaga ¿no es cierto? este es un proyecto que o el el trabajo que se viene realizando con mosca de la fruta es un trabajo de años un trabajo arduo ¿no es cierto? porque está ampliamente distribuido y y no sólo no sólo tenemos un producto que es hospedante ¿no es cierto? tenemos varios productos que son hospedantes el SENASA ya ha venido desarrollando los proyectos de sur a norte ¿no es cierto? mosca 1 mosca 2 mosca 3 mosca 4 y nosotros vemos este en buen camino el desarrollo de ese de ese proceso con la finalidad de de ir mitigando el el desarrollo de poblaciones que finalmente perjudiquen a nuestras a nuestras exportaciones de frutas ¿no? a las frutas que son hospedantes de mosca de la fruta ok siguiente pregunta por parte de Ana Salina que nos dice SENASA solo inspecciona que no existan plagas o también verifica la calidad del producto a exportar mire si si la calidad corresponde a la a la infestación de una plaga entonces si verificamos la calidad por ejemplo por ejemplo por poner un ejemplo cuando nosotros exportamos los los bananos por ejemplo a los a Japón o Corea del Sur ¿no es cierto? lo que nosotros verificamos es que el el producto se encuentre totalmente verde y eso determina una calidad ¿cierto? del producto finalmente porque si tú envías un producto o un banano amarillo conlleva que finalmente este se madure y la calidad sea mermada ¿cierto? entonces bajo esa condición el el producto verde el banano verde también conlleva a que a que la infestación de plagas no se dé a ese nivel ¿ya? entonces bajo ese contexto si nosotros verificamos pero si nos enfocamos netamente en calidad que no esté que no esté vinculado con plagas no estaríamos realizando inspecciones sobre la calidad ¿no? de acuerdo siguiente pregunta por parte de Madeleine nos dice ¿cuánto es el costo para el trámite de un certificado fitosanitario? en este caso nos habla para el tema del café y el cacao y sobre todo ¿cuánto es el tiempo del trámite para la emisión? mira para para el café y el cacao el el costo de certificación fitosanitaria está enfocado en base al al volumen que se va a exportar ya disgregando un poco los los procesos que que corresponden a un costo a costos se enfoca más o menos en entre 44 soles el costo del documento del físico este el el proceso de inspección que comprende a un a un a una proporción dependiendo del tonelaje y ahí eso está calculado en base al eso está calculado en base a la partida arancelaria y finalmente a eso se adiciona el costo de oportunidad que es el costo que comprende la visita del inspector de cenaz a las instalaciones de inspección entonces es estamos hablando aproximadamente si es que va a exportar una tonelada por encima de los 150 soles haciendo haciendo un cálculo rápido así pero eso depende mucho como te había comentado Claudia del del volumen de exportación el sistema en el cual se solicita que es BUSE hace el cálculo en base a la partida y a la proporción que corresponde al volumen de exportación ok tenemos la siguiente pregunta por parte de Ruth de la Cruz que nos dice si quiere exportar aceitunas cuál sería el proceso procedimiento para enviar a Brasil en este caso es comercializadora no es productora y a aceitunas frescas aceitunas en salmuera se refieren no es cierto no precisa solamente indica el caso de él me entiendo que es aceituna pero si de hecho considerando que sea un un producto en salmuera bajo bajo ese procesamiento porque es un procesamiento a nivel de cenaza no se realiza ninguna ningún ninguna este ningún proceso de certificación pero si se estaría exportando el el producto fresco sin ese procesamiento en este momento no se tienen requisitos y este habría que seguir un proceso de análisis de riesgo de plagas para para que se pueda realizar exportación ok tenemos otra siguiente pregunta por parte de Marilu que nos dice cuál es si quería saber si dentro de la competencia de cenaza entra dentro de los frutos lo que sería un procesamiento en polvo en harinas comprende la injerencia de cenaza o pasaría a ser de digesa miren los procesamientos que determinan cambios físicos y químicos ya finalmente conllevan a que a que sean regulados a nivel sanitario no con eso me refiero a que ya no son capaces de que puedan ser hospedantes de plagas en muchos de los casos ya y a ese nivel ya lo que se busca es más bien que no trasladen contaminantes a nivel de pesticidas a nivel de toxinas microbiológicas metales pesados y otros y eso para los productos con procesamiento lo regula la digeza ya ahora existen existen destinos que como por ejemplo china que regula los los polvos los polvos y las harinas también rusia los regula a nivel fitosanitario o sea a nivel de cenaza entonces bajo esos bajo esos destinos específicos si el cenaza realiza las inspecciones y emite el certificado fitosanitario en base a las a las regulaciones que estos destinos que te había mencionado establecen perfecto tenemos siguiente pregunta por maría casa si tengo familiares que tienen producción de uvas para su consumo propio si tienen algún tipo de injerencia hay algún tipo de información en cuanto al cuidado de las plagas etcétera si mira para para las uvas tenemos varios mercados de exportación y hay regulación regulación con respecto a plagas diversa es es bastante amplio este la uva aparte de mosca la fruta no hay diferentes plagas que se regulan las ferricias o comúnmente como se les llama los chanchitos blancos las escamas y otras plagas más que se regulan dependiendo de los destinos como les había explicado anteriormente dentro del establecimiento de medidas las medidas que se toman son en base al riesgo de que se puedan trasladar plagas que no tienen los destinos a donde vamos a exportar entonces las consideraciones que se toman en campo en producción de uva como decía ahora la señorita son en base a esta regulación entonces lo que tenemos que pensar como exportadores es primero a donde voy a exportarlo cierto digamos que yo voy a exportar a los Estados Unidos entonces que consideraciones debo tener debo tener primero mosca de la fruta cierto debo tener mi 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 red de trampeo debo estar registrado ante cenaza debo mantener las poblaciones de mosca de la fruta en niveles por debajo de la región como les había comentado tenemos niveles o índices de niveles de MTD sobre los cuales nosotros verificamos y también el productor puede ver en línea estos MTD de su lugar de producción entonces tiene que asegurarse que esas poblaciones estén por debajo de la región principalmente y dentro de otras medidas de campo certificar el lugar de producción en base a las plagas que se regulan y seguir su proceso ¿cierto? eso es lo que le puedo decir de forma general puesto que requeriría de mayor especificidad con respecto al destino de tal manera que se podría especificar qué medidas se toman con respecto a las plagas reguladas pero yo le invito a que pueda contactarse con nosotros y en base al destino que tenga enfocado a los destinos que tenga enfocado a exportar se le pueda detallar con mayor precisión Siguiente pregunta por parte de Susan Antón nos dice ante los últimos cambios en la normativa para exportar alimentos a China ¿ha habido algún tipo de cambio en el procedimiento por parte de Senasa para el registro de las empresas exportadoras? Podría repetirme por favor se entrecortó la pregunta Ante los cambios en la normativa para exportar alimentos a China ¿ha habido algún cambio en el procedimiento de Senasa para el registro de las empresas exportadoras? Miren en realidad el cambio que se ha realizado yo supongo que se está refiriendo al decreto 248 que emitió la autoridad china este es este es un decreto que ha determinado que todo alimento tiene que ser registrado tiene que ser procesado en plantas registradas por el Senasa ¿no es cierto? y que que sean estas plantas con historial que permitan determinar bajo riesgo de trasladar contaminantes a nivel sanitario ya entonces en ese sentido es que el Senasa lo que hace es registrar a estas plantas les pide la información en base a a lo que establece el decreto 248 y registra y lo registra en un sistema que que lo ha lo ha publicado nos ha enviado la autoridad china ¿cierto? entonces ante esa situación los exportadores que tienen intenciones de enviar a China alimentos ¿no es cierto? con procesamiento primario ya lo que tienen que hacer es contactarse con con el área de inocuidad del Senasa ya y el ingeniero Javier Aguilar es el es el encargado de esto y dependiendo del del tipo de producto o tipo de tipo de procesamiento les estará dando mayor alcance también para su para su registro ok una última pregunta por parte de Walter que nos dice consulta Senasa tan solo ve el tema de plagas ya que hubo un problema de evolución de mangos por presencia de cadmio en Lambayeque que pasó en ese caso dice y ahí el señor no sé quién no tengo el nombre de la persona que hizo la pregunta tiene toda la razón Walter yo en algún Walter Walter tiene toda la razón Senasa no solo ve temas de plagas también ve temas sanitarios como les había comentado pero ve temas sanitarios a nivel de productos con procesamiento primario ya un poco para enfocarnos de repente no conocemos mucho los productos con procesamiento primario son aquellos que no han sido modificados ni física ni químicamente en su conformación bajo ese contexto el Senasa también regula los productos a nivel sanitario a nivel sanitario me refiero justamente a lo que decía Walter productos que hayan sido contaminados por niveles de metales pesados o plaguicidas o contaminantes microbiológicos ¿no es cierto? entonces a ese nivel también se regulan los productos y él mencionaba un ejemplo con respecto al cadmio actualmente se están haciendo trabajos con respecto a eso de tal manera que se pueda mitigar ese riesgo hay un área específica que ve ese tema que es el área de inocuidad agroalimentaria ya no estoy o yo no pertenezco a esa área pero de forma general les puedo decir que se vienen realizando los trabajos para mitigar ese riesgo ¿no? mayor alcance sería importante que se comuniquen con el área de inocuidad del Senasa de tal manera que puedan tener la información más a detalle bueno para mí es un es un honor siempre estar informando sobre sobre los diferentes procesos y en esta ocasión el rol de las inspecciones del Senasa tú sabes que a través de esta difusión y el conocimiento de todos estos procesos por parte de los agroexportadores hace que esta esta industria este tenga mayor flujo ¿no es cierto? Entonces por mi parte tengo la total apertura para para informar no duden en contactarse con mi persona ante cualquier duda y estamos para ayudarlos muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú